Ahora sí, pongan muchísima atención porque André el día de hoy nos trae un tema que yo sé que a muchos en casa les fascina y es plantas en la mesa. André, bienvenida. Gracias, Nati. Está muy bella su bebé también. Ay, muchas gracias. Ahí anda la cositica, chiquitita. Ahí anda la muñequita miniatura. Sí, es una mini André. Bueno, chicos, hoy vamos a hablar de esto tan bonito y a quién no le pasa que a veces ocupamos renovar un espacio en casa y decimos, pero es que bueno, no puedo cambiarlo todo o quiero darle alguna luz. Entonces, lo podemos hacer con plantas. ¿Y para qué nos sirve el tema este de las macetas? Porque con las macetas, Nati, podemos hablar de la composición, que hoy en día es algo que se está utilizando muchísimo. Entonces, lo vamos a ver como en tema de casa, pero Nati, también para un evento se está utilizando muchísimo llenar las mesas de maceta. Entonces, los invitados pueden llevarse las plantas. Las plantas, no las macetas. Pues no, en muchos de los casos, en mis bodas, pues les damos de souvenir la maceta también. Ay, y diga eso porque Analia González Salazar ya se lo tomó en serio. La ganalamos, la llevamos. Mi mamá se lo toma en serio. Ok, entonces, vean Nati, aquí hay varias y que es lo que primero quiero explicarles, que juguemos un poco con los colores. Para hacer una composición de diferentes tamaños, la primera recomendación es que utilicemos los mismos tonos, ok. Entonces, voy a poner esta ahí como rapidito, si fuera esta como en gris. Véanla, y todo tiene los mismos colores. Una armonía, una armonía. Exacto. Son diferentes, hay diferentes alturas, diferentes tamaños, pero todo nos juega bien porque son los mismos tonos. Ok. Ahora, vamos a armar esta súper linda, que de hecho, si se van a mis redes sociales, que ahorita las van a ver por ahí, vamos a hacer este giveaway tan lindo. Está como Andrea Fernández, y también les va a aparecer aquí en las redes de ustedes de qué buena tarde. Y Nati. Una chiquitito, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿qué tal si a esa le ponemos un cactus? Vela, qué linda. Vamos a ver si esta mediana. Creo que es como esa. Exacto. ¡Ay, qué hermoso! Y tenemos otra. Y pongamos esta lengua de suegra, que nada más la vamos a mover. Yo creo que aquí cabe. No. Ya no la podemos mover. Bueno, pongámosle con esta. Exacto. Vean qué lindo. Son diferentes tamaños de plantas totalmente. Ninguna es igual. ¿Y qué es lo que hice? Ponerla en una base donde ella hiciera contraste. Si no tienen un individual como estos, que yo les he enseñado a hacerlo, vean esta bandeja tan linda que tiene Nati, en donde vamos a armar otra aquí en esta esquinita. Nati, armémosla ahí. Perdón, perdón. Ajá. Ok. Me voy a llevar esta maceta tan linda. Ahora vamos a poner esta blanca. Voy a pasarle aquí esta de las caritas, están como súper de moda. Qué linda que está. Y parece como el pelito. Exacto. Vean qué linda. Y vamos a poner, vamos a ver si este cactus no se nos va. Ahí sí. Vean qué lindo. Y la bandeja es lo que nos va a dar en la mesa como la base, como el soporte. A esto, ¿qué le pueden agregar? Una vela bien bonita. Se vería súper, súper lindo, Nati. Hay pelitas también como blancas. Ahí pueden agregarle como varias cosas. Exacto. Y si nos gustan algunas cosas, vámonos a la esquina de la mesa, Nati. Por ejemplo, si les gustan las calacas, ve al elefante, ve al perrito, Nati. Ay, mío. Pongámosle este, pongámosle este. Divino se ve. Vean, muchísimas ideas. Ustedes las pueden obtener con André. Visítenla ya en redes sociales porque André acaba de dejar un sorteo también. Sí, exacto. Entonces, visítenla en este momento para que ustedes puedan participar, puedan ganar con André. Y tengan muchísimas ideas para ese evento especial que van a tener en este 2024. Además de eso, recuerden que André y todo su equipo está listo siempre para ayudarlos con absolutamente todo. Exacto, Nati. Qué belleza. Muchas gracias. Recuerden algo importante. Esta es la que está en el giveaway. Tres macetas en este color tan lindo que yo sé que para muchas casas va a ser adaptable. Y también, Nati, siempre que usemos las macetas, ya sea impar. Tres, cinco. Ah, impar es siempre. Eh, impar. Siempre, siempre. Impar es lo que conjuga súper bien. Mira, qué lindo se ve el elefante. No, no, ya estoy encantada. Ay, sí. Vamos a continuar con más de que buena tarde. Muchísimas gracias, André.